Primero, doctor. Soy el pinky. Ahí está lo mío. Ahí está. Ahí está. Ahí está la primera apuesta. Vámonos. Venga. Tírale el dado. Cinco. Cinco. Yo cinco. Reglas. Sale el dado, se pierde el tiro y se regresa a ficha. Establa el otro. No me he Symbrudo. ¿Qué? Estela el d stance? Sí, sí. Y eso es el lado. Seguí. Está bien. Establa bien. Estaba bien. Estaba bien. Estaba bien. Este es el patio, esos son los dormitorios, cuando estás mano a mano son los policías, entonces has de cuenta que son los custodios, entonces tú lo que haces es correrla para que no te agarren los custodios, los dados implican mucho porque igual has de cuenta te agarra la policía y vas para atrás, entonces tú lo que tratas de hacer es pagar la fianza o que salga el número para estar saliendo y tratar de estar libre. Ya cuando salen tus cuatro fichas, pues claro, ya ganas y esa es la libertad. ¿Les di suerte, patro? ¡Sí! ¡Demasiada! ¡Demasiada! ¡Por qué más! ¡Por qué más! ¡Por qué más! ¡Por qué rico y hermoso! 4 y 6 y 10. ¡A la verdad! ¿Ahora qué lo quiere ganar? ¿Ahora qué lo quiere ganar? Ya pagarás el hotel. ¡Ale, güey! Por ferra, como tu madre. Míralo, es aquí, es aquí, hijo de tu puta madre. Míralo otra vez, tú, cri-cri. No sabía que mis cutos no me iban a abandonar, hijo de su puta madre. A huevo, nena. Ahorita vas a ganar, pero camino al garrote. Un 3, un 3, por favor. ¿Por qué? ¡Ay, hijo de su puta madre! Señores, por favor, son 30, son 7, 8, 9, 10, también la señora su madre. Era el último y fue el primero. No, te pasó de verga ese güey con el 12. ¡No mames, güey! A Chile me senté ganador, ¿sí o no ganas? Y que no pedí, güey. No, pues oye, ni cuenta te habías dado. No, güey, a Chile, ¿por qué no perdí? Mira, el otro hace 10. ¿Qué, no mames? Mira, otro 10, me salió. No hay zapatos. Vamos, no hay zapatos. ¿Venga, zapato? ¿Zapato a 100? O normal, sin zapatos. El otro es de a 100, no te calientes. ¿Vas, Pinky? Lo chico es bajar el de los días, güey. ¡Ah, déjame! Tú vas al 6 nomás, güey. Déjame. No me lo que me ponga ahí, güey. No seas mamón. ¿Qué va, muchachos? Échale 6, échale 6. Ahí está, nene. Chinga, tu perra, puta. ¿Ya ves, güey? No me lo que me ponga ahí, güey. Bueno, vamos, qué va, muchachos. ¡Ahhh! ¡No me hagas un día, papá! ¡Es el 6-4! ¡Arriba el chico, joder! ¡Puta madre! ¡Media hora! ¡Súbete! ¡No mames! ¡Valió vergués a huevo! ¡Súbete media hora! ¿Cómo me dijo, viste? ¡A huevo! ¡Un once! ¡Un once! ¡Ahhh! 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 ¡Vale verga nomás! ¡Exacto! ¡Maldito dinero fácil! ¡Ahhh! ¡Tú cuatro! Los mirones son de palo, huey. Los que llegan de chismosos a querer acá, meterse en tu juego, no pueden. Tú eres tú, y tú estás jugando acá, 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 y él está jugando acá. Gómez. Rápido, así rápido, ¿no? Sí. El que saque las primeras cuatro fichas gana, ¿no? Somos verga los jugadores. Sí. ¿Qué te gusta de una hora? ¿Quieres jugar esta madre? Allá se jugaba de a 500. No, no, no. Estaba acá. ¿Quién ponía 500, 500, 500, 500? Sí. ¿Y el que ganará...? ¡Pff! No, que pases. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Nos vemos, no, no! ¡No! ¡No, no hay! ¡No, no! La cana tú la llevas como tú la quieras llevar, si tú quieres pedos va a haber pedos, si tú quieres trabajar trabajas, si quieres estudiar estudia, o sea realmente ahí es pasar el tiempo y trabajar tu mente para no pensar cosas peores o malas y realmente sí es muy bueno también en cana jugar poliana porque porque es un pasatiempo, o sea yo lo jugaba y realmente luego me pasaba todo el turno que era desde la noche hasta la madrugada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sincavino, sincavino!